Quisiera ser golondrina para llevarte mi dulce trino bajo el alfézal de tu ventana, quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente, casta y serena por la mañana. Quisiera ser una fuente limpida y clara que atariciara tu hermoso cuerpo de rosa y naca. Quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para que en tus manos poder besar. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar, quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente. Me siento sola y triste, que quisiera hasta llorar, quiero que tú comprendas mi cielo, que sufro cuando no estás. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar, quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente. Acariciando, regozando, aprovechando, a la hora que me llame voy, entrégate, atrévete cariñito, te lo doy. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar, quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente. Humberto. Colondrina. Colondrina. Colondrina, yo quisiera ser para entregártelo todo. Todo. Como cariño, todo mi querer hasta el amanecer. Todo. Todo. No sé decirte cómo fue, pero yo sí me enamoré. Todo. Todo. De ti, dame tus besos, dame tu amor. Todo. Todo. Quisiera ser golondrina para ponerte a arrullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz Quisiera ser golondrina para ponerte a arrullar Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz